¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor, hermano! ¡Qué bueno es el Señor! La gracia y la paz del Señor se ha con cada uno de nosotros, hermanos. Estaba, usted me vio aquí un poquito activo hace unos minutos atrás porque estábamos tratando de trabajar allí con una presentación de las misiones que hemos estado realizando, de las cuales estuve hablando durante este fin de semana. Pero allí los hermanos están teniendo un poquito de dificultad. Ojalá que ya después del sermón puedan haberlo arreglado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aven? Pero de todas maneras, hermanos, vinimos a recibir la palabra del Señor. ¿Aven? Y estamos bien contentos por lo que Dios ha hecho, hermanos. Hemos tenido dos noches maravillosas. ¿Cuántos estuvieron aquí? Hermano, hemos tenido dos noches maravillosas, hermano. Como Dios ha estado salvando vidas, sanando enfermos, hermano. Esto ha sido una fiesta maravillosa. Y quiero, hermano, antes de que, en verdad, entremos en el mensaje de la palabra del Señor, quiero darle las gracias a nuestro querido pastor, nuestro hermano Royal Vélez. Gracias a ustedes, mi amigo, ya por muchos años, a su amada familia, por el trato y por la amistad y el cariño que me han brindado durante todo ese tiempo. Y lo bien que la he pasado, hermano, acá con ustedes durante este fin de semana. Gracias a ustedes, hermanos, por todo su respaldo, por decir presente, hermano. De verdad que la campaña sobrepasó nuestras expectativas. Y de verdad le agradecemos de todo corazón el que usted me haya recibido con tanto cariño, hermano, y con tanto amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así que quiero darle mis más expresivas gracias, hermanos. Amén, y como dicen en mi país, que se repita. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que todo bien, feliz, hermano, este fin de semana aquí con ustedes. Y de verdad que me he sentido muy en casa, muy en familia. He sentido el calor y el amor de todos los hermanos. Y eso, pues, me llena de mucha alegría y de mucha bendición. Así que, hermano, antes quería darle mis más expresivas gracias. Gracias a todos ustedes antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Así que sigamos adelante, hermano, confiando en el Señor. Esta tarde, hermano, voy a concluir la serie que he estado enseñando durante este fin de semana. Bajo el tema, entonces Jesús dijo. Y para eso, hermano, vamos a mirar una de las parábolas más famosas de Jesús. La parábola de las diez vírgenes. Evangelio según San Mateo en el capítulo 25. Amén. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesús, hermanos. Y, bueno, esto ha sido una bendición maravillosa. Gloria al Señor. Si usted no pudo estar aquí, hermano, las noches anteriores y a usted le interesa esta serie, esta serie va a estar prontito. Prontito va a estar en nuestra página en internet www.robertolugo.net. Allí la puede adquirir. Ya va a estar prontito allí, hermano. Gloria al Señor para siempre. Pero quiero, hermanos, en esta noche, en esta tarde, culminar estudiando una de las historias más famosas de Jesús. La parábola de las diez vírgenes. Mateo capítulo 25. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Oiga lo que dice la palabra del Señor, del verso 1 hasta el verso 13. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De ciertos digo, no os conozco. Velá pues, Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, antes de que usted se sienta desilusionado esta tarde, permítame aclararle algo. Yo sé que usted ha escuchado cientos de sermones de las diez vírgenes. Estoy muy seguro que no es la primera vez que usted escucha un sermón de las diez vírgenes. Y a la misma vez estoy seguro que casi todos los sermones que usted ha escuchado de las diez vírgenes, todas son sermones con una línea escatalógica. O sea, un mensaje de la venida de Cristo. Esta tarde no vengo a hablar de la venida de Cristo. Sino más bien, que vengo a extraer principios poderosos para el cristiano de hoy. De la historia de las diez vírgenes. Así que tal vez escuches hoy esta historia de una perspectiva un poco diferente a la que ya estamos acostumbrados. ¿Cuánto dicen amén? Pero para la venida de Cristo, eso yo se lo dejo a mis compañeros escatólogos. Esa no es mi área. Gloria al Señor. Vamos ahora al Padre, gracias. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Y ayúdanos con un corazón abierto a recibir el mensaje de tu palabra en esta tarde, Señor. Permite que una vez más tu palabra sea poderosa en nuestros corazones. Y que nuestras vidas sean edificadas y bendecidas. Pero que a la misma vez, Señor, tu palabra en esta tarde nos desafíe a ser mejores creyentes, a ser mejores discípulos y a ser mejores servidores de Cristo. Señor, cubre a tu iglesia, Padre mío. Bendice a cada amigo que está aquí hoy, Señor. Te pido que tú toques los corazones de los amigos, de los descarriados. Y que esta tarde puedan venir al conocimiento pleno de la salvación en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Dios del cielo. Y permite que una vez más, aleluya, tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Y una vez más, seamos transformados y bendecidos por el poder de tu palabra. Te amamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Puedes sentarse, mi querido hermano. Gloria a Jesús. Entonces, Jesús dijo. Bueno, las parábolas de Jesús, vuelvo y repito, para el beneficio de los que no estuvieron aquí en noches anteriores, eran historias terrenales con enseñanzas espirituales. Eran precisamente historias que cabían dentro del vocabulario y el contexto cultural en el que Jesús vivió. ¿Cuántos están conmigo? De la misma manera, la parábola de las diez vírgenes es nada más y nada menos que una historia de una boda. De una boda. Pero recuerde, mi querido hermano, que las bodas en el tiempo de Jesús no se celebraban de la misma manera que se celebran en el mundo occidental. Amén. Porque las bodas en el tiempo de Jesús no se hacían de la misma manera que usted las hacía en México, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Puerto Rico, o aquí en los Estados Unidos. Las costumbres eran muy, muy diferentes. Y para poder entender a plenitud la parábola de las diez vírgenes, es necesario, antes que nada, comprender cómo era que se celebraban a cabo, se llevaban a cabo las bodas en el tiempo de Jesús. Así que permítame por unos minutitos, hermano, compartir con usted y mostrarle un pequeño contexto cultural acerca de cómo era que se llevaban a cabo las bodas en el tiempo de Jesús. Lo primero que yo quiero que usted comprenda es que había muchísimas diferencias entre las bodas del tiempo de Jesús y las bodas en el tiempo nuestro. La primera era el horario. Las bodas en el tiempo de Jesús no se hacían durante el día, siempre se hacían de noche. Siempre se hacían en la noche. Es lo primero. Lo segundo es que en el tiempo de Jesús, la novia seleccionaba diez vírgenes, o lo que usted y yo llamaríamos damas. ¿Cuántos están conmigo? Aquí nunca nadie se ha casado. Porque usted me anda mirando como que no sabe de lo que yo estoy hablando. O usted nunca ha ido a una boda. Entonces, lo que usted y yo llamamos hoy día damas, en el tiempo de Jesús se les llamaba vírgenes. ¿Ok? O sea, las diez vírgenes eran nada más y nada menos que las damas. Y usted sabe que hoy día se selecciona un sinnúmero de damas. Hay algunas bodas que seleccionan cinco damas, otras que seleccionan diez, y así por el estilo. Eso es a preferencia de la novia. Casi siempre, ¿verdad que sí? El novio pone la plata y la novia. La novia es la que arma todo, pero el novio es el que pone la plata. Gloria a Dios. ¿No? O así se supone, ¿eh? Hay hermanitas mirándome diciendo, ay hermano Lugo, no fue así en el caso mío. Pero que te ayude el Señor. Entonces, lo que sucedía era que la novia seleccionaba diez vírgenes, diez damas. Y estas damas estaban con la novia durante todo el día de la boda, desde horas tempranas en la mañana. Estaban con la novia celebrando, festejando, haciendo sus danzas hebreas. Y tenían todo el día una fiesta como un estilo de despedida de soltera. Estaban todo el día celebrando con la novia, las diez vírgenes. Todo el día, desde las horas de la mañana hasta las horas de la noche. Luego entonces, a la hora de la noche, las vírgenes se preparaban porque en las horas de la noche era que llegaba el esposo. Otra diferencia entre las bodas del tiempo de Jesús y las bodas en el tiempo nuestro, es que en el tiempo nuestro, ¿quién espera por quién? El novio está en el altar, ¿verdad que sí? Esperando por la novia. Pobre chico. Pobrecito porque yo he estado en boda donde la novia se demora porque todavía no le sale bien el pelo como ella quiere que tenerlo. Y la boda se sitió para la una de la tarde, el novio está ahí desde las dos y media, son las dos de la tarde, todavía ya no ha llegado. Y el pobre chico ahí anda todo sudado, afligido, pensando que ya se arrepintió y que no va a aparecer, ¿va? No, no, esto es cuestión de predilección, a mí me gusta mejor las bodas en el tiempo de Jesús. Y sería bueno que de vez en cuando se cambiara eso para que la novia sepa lo que se siente, ¿va? Que tienen a ese pobre hombre ahí sufriendo en el altar esperando horas y horas y ella no llega. Pero en el tiempo de Jesús, a diferencia nuestra, no era el novio el que esperaba por la novia, era al contrario. La novia esperaba por el novio. Cristo dice que usted y yo somos, ¿qué? La iglesia. Y como la iglesia somos, ¿qué? La novia. ¿Quién espera por quién? Me parece que algunos de ustedes ya lo vieron. Gloria a Dios. Me parece que algunos de ustedes ya lo vieron, ¿verdad que sí? Cuando la Biblia habla de que Cristo es el esposo y la iglesia es la novia, lo mismo ocurre, amén. Está hablando dentro del contexto en que se escribió, el contexto cultural en que se escribió la Biblia. No es Cristo el que espera por la novia, es la novia la que espera por Cristo. ¿Verdad que sí? Cristo no está esperando por nosotros, nosotros estamos esperando por Él. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que aman su venida. Y el que lea esta palabra y escuche esta profecía, que diga que ven Señor Jesús. La iglesia espera por Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Entonces mi querido hermano, en el tiempo de Jesús, era la novia la que esperaba por el novio. La novia esperaba por el novio. Entonces mi querido hermano, el propósito de las diez vírgenes no era simplemente desfilar o andar todas con el mismo traje o del mismo color o cargar el mismo ramo de flores en la mano derecha. No, en el tiempo de Jesús, las novias o las damas, perdón, las damas tenían una responsabilidad. Estas vírgenes tenían una función. No era como hoy día que lo único que hacen es pintar cuerpo de princesa Diana por todo el pasillo hasta que llegan al altar. No, 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 no. En el tiempo de Jesús, estas vírgenes eran seleccionadas y tenían una responsabilidad muy grande. ¿Sabes cuál era la responsabilidad? ¿Sabes cuál era? Después que estaban todo el día celebrando y festejando con la novia, en la noche tenían que tener sus lámparas preparadas para salir a encontrar al esposo. Y al encontrarlo, tenían que escoltarlo hasta la casa de la novia. Y ahí es que entonces entran en función las lámparas. Porque recuerda que en el tiempo de Jesús no había electricidad. No había electricidad. En el tiempo de Jesús no había electricidad. Entonces, lo que ocurre es, lo que ocurre es que estas lámparas eran, tenían como función utilizarlas para alumbrarle el camino al esposo, para escoltarlo hasta la casa de la esposa. Entonces, vamos a recapitular la historia ligerito, ligerito. Las lámparas se utilizaban para alumbrar al esposo. Lo encontraban, lo escoltaban hasta la casa de la novia. Él recogía a la novia. Y luego entonces, las diez vírgenes escoltaban tanto al novio como a la novia. Lo escoltaban de nuevo hasta la casa del novio. Y en la casa del novio, allí era que se hacía la boda. ¿Cuántos lo entendieron? Así era. Entonces, la función de las diez vírgenes era, con sus lámparas, escoltar al novio hasta la casa de la novia. Y luego, escoltarlos a ambos hasta la casa del novio. Y en la casa del novio, se hacía la ceremonia, y se hacía la recepción, y se hacía toda la fiesta. Ahora bien, ahora bien. Usted sabe que nosotros los latinos, casi siempre, nos gusta culturalizar la Biblia. Y cuando yo leía la historia de las diez vírgenes, yo, por alguna razón, que todavía no entiendo, creaba un retrato mental de estas diez vírgenes. Y cuando la Biblia dice que estas diez vírgenes andaban con sus lámparas, yo lo que creaba en mi mente era una imagen de una mujer con una... Bueno, en mi país, le dice, no sé si el pastor se acuerda, en mi país le llamaban quinqué. En algunos de sus países le llaman candil. ¿Verdad? En algunos de sus países se le llama candil. Otra gente simplemente dice una coleman. O algunos países le llaman un farol. Pero usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Por alguna razón, cuando yo leía esta historia, yo me imaginaba a estas diez vírgenes con diez candiles. Así, alumbrando. Pero la realidad es que no es así. Porque en el tiempo de Jesús eso no existía. Cuando la Biblia habla de lámparas en el tiempo de Jesús, permítame explicarle que cuando la Biblia habla de lámparas en el tiempo de Jesús, la Biblia de lo que se está refiriendo, lo que se está refiriendo la Biblia no era de un candil. Las lámparas en el tiempo de Jesús eran una caña larga. Escuche bien. Eran una caña larga y en la parte posterior estaban envueltos en una tela especial. En una tela. Esa tela lo que se hacía era que se empapaba de aceite. O sea, no era que la lámpara llevaba aceite. No, 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 no. No era que la lámpara cargaba aceite o tenía un recipiente para tener aceite. No. Lo que se hacía era que esa lámpara era una caña delgada, muy alta. En la parte posterior tenía una tela envuelta en una tela. Y esa tela se metía dentro del aceite y se empapaba de aceite. Y una vez que esa tela, como una esponja, esa tela era como un estilo de esponja. Entonces, una vez que entraba en contacto con el aceite, esa esponja absorbía el aceite. Y cuando lo absorbía, entonces ellas la podían encender. Lo que usted y yo llamaríamos antorcha. Mire que sencillo. Yo me hubiera evitado esos 15 minutos. ¿Por qué no lo pensé antes, va? Que es una cosa increíble. ¿Por qué no lo pensé antes? O sea, que las lámparas en el tiempo de Jesús eran como un estilo de antorcha. Ahora, estas lámparas tenían un detalle bien interesante. Y es que estas lámparas, por más aceite que absorbieran, no estaban diseñadas para estar encendidas todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que eventualmente, ¿sé qué? Se apagaban. Eventualmente se apagaban. ¿Y qué había que hacer cuando se apagaban? Volvían a empapar la de aceite. Y la volvían a encender. Hermano, yo sé que esto a mucha gente no le gusta porque no le gusta a mucha gente las clases de historia. Pero ahorita vas a comprender por qué tuve que darte esta explicación. Ahorita la vas a comprender. Ahorita vas a comprender por qué tuve que darte esta breve explicación. Esta breve explicación. Ahora bien, vuelvo y repito y vaya la redundancia. Las lámparas no estaban diseñadas para arder indefinidamente. Tarde o temprano se apagaban. Y cuando se apagaban, había que otra vez empaparla de aceite y volverla a encender. Estas eran las vírgenes y esas eran sus lámparas. La Biblia dice, oiga bien, Jesús dice, amén, Jesús dice que en el verso 5, que el esposo se qué. Que en esa boda específica, el esposo se demoró. ¿Sí o no? Se tardó un poquito más de lo usual. O sea, el novio siempre llegaba tarde. Pero en esta boda en particular, llegó un poquito más tarde de lo usual. Tan tarde se hizo, que qué ocurrió con las 10 vírgenes. La Biblia dice que todas cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon. Todas cabecearon. Qué interesante, déjeme detenerme allí un segundito nada más. Qué interesante que el verso nos dice, las insensatas cabecearon y se durmieron. Permítame defender por un momentito a las insensatas. Porque la mayoría de nosotros leemos esta historia, inmediatamente decimos que las insensatas eran malas cristianas, que las insensatas eran pecadoras, que las insensatas no buscaban del Señor, que las insensatas... Y déjame decirte que Jesús no hace... Jesús solamente hace una diferencia entre estas vírgenes. Una nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que todas, que todas, que las 10 eran qué? Eran iguales. Solamente había una diferencia entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas iban a la Biblia. Todas, 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 todas iban a la misma iglesia, todas cantaban los mismos cánticos, todas diezmaban en el mismo alfolí, todas ofrendaban en el mismo plato, todas, fíjate bien, todas escuchaban el mismo sermón, todas se gozaban de la misma campaña. La Biblia no dice que solamente las insensatas se durmieron, la Biblia dice que las prudentes también se durmieron. La Biblia dice, todas. Y tardándose el esposo, y tardándose el esposo, cabecearon alguna. Todas y se durmieron. Esto tiene, mire, yo puedo predicar del verso 5 toda la tarde, solamente del verso 5. Todas cabecearon y se durmieron. No es que 5 eran pecadoras y 5 eran consagradas. No es que 5 eran malas y 5 eran buenas. No, 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 quítese eso de su cabeza, hermano. No, de ninguna manera. Cristo muestra que eran iguales en muchas cosas. ¿Y sabes en qué también eran iguales? En que todas se cansaban. Porque el detalle aquí es que no importa quién tú seas, o cuán consagrado tú seas, o cuán espiritual usted crea que usted es, o cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, o cuántas lenguas usted hable, o cuántos sermones hayas predicado en toda tu vida, tarde o temprano el cansancio nos visita a todos. Tarde o temprano el cansancio nos visita a todos. Sansón, escuche esto bien con cuidado, Sansón, yo soy de los que pienso, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo soy de los que creo que Sansón no cayó porque se enamoró de Dalila. Sansón cayó porque estaba cansado. Usted no me está oyendo, se lo voy a explicar, se lo voy a explicar, se lo voy a explicar, porque me doy cuenta que la mayoría piensa que Sansón cayó porque se enamoró de Dalila. Pero yo te voy a explicar esto. Cuando tú miras la Biblia y te das cuenta de la historia de Sansón, si lo estudias bien, te darás cuenta que siempre que la Biblia presenta a Sansón junto a Dalila, ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo Sansón? No dice que estaban platicando, no dice que estaban cenando, no dice que él la sacó a pasear o la llevó a un restaurante caro, no. ¿Qué dice la Biblia? Siempre que la Biblia presenta a Sansón en un escenario con Dalila, siempre Sansón estaba, ¿qué? Durmiendo. Yo soy de los que creo, y vuelvo y repito, como dijo Pablo, digo yo y no el Señor. Como dijo Pablo, digo yo y no el Señor. Pero yo soy de los que creo que Sansón no estaba con Dalila porque estaba enamorado de ella. Yo soy de los que creo que Sansón estaba con Dalila porque Dalila le proveía descanso. Y el momento, escucha esto con cuidado, el momento en que Satanás aprovechará para darle un golpe a un siervo de Dios, no va a ser cuando está predicando, cuando está en ayuno, cuando está orando o cuando está dando una campaña. Será cuando está cansado. Va a estar a vasalla. Por eso es que yo le recomiendo a las damas que están aquí, que siempre están diciendo, Señor, libra a mi esposo de la tentación. Ora menos por la tentación de tu esposo y ora más por su cansancio. Dile, Señor, en vez de orar tanto, líbralo de la tentación. Dile, Señor, renuévale la fuerza. Líbralo del agotamiento. ¿Sabes por qué? Déjame explicarte algo, mi querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que se llama agotamiento. Que lo experimentan pastores, predicadores, líderes. Cuando física, mental y emocionalmente están agotados. Y es allí cuando el diablo sabe que te puede atacar y te puede tirar al suelo. Porque cuando tú estás cansado, tus defensas espirituales no están en alerta. Sansón no cayó porque estaba enamorado de Dalila. Sansón cayó porque estaba cansado. ¿Por qué cree usted que cada vez que Cristo se cansaba, dejaba de ministrar? ¿Usted cree que Cristo no sabía lo que provocaba el agotamiento? ¿Usted cree que Cristo no sabía el peligro del cansancio? Y por eso es que cuando Cristo se sentía ya cansado, ¿qué hacía? Se retiraba de la multitud, ¿sí o no? Se retiraba. Y no solo a Él, ¿a quién se llevaba? A los discípulos también. Se los llevaba con ellos. Porque Jesús entendió que para renovarte, tienes que retirarte. Y cuando Cristo ya sabía que su cuerpo, su mente, ya estaba experimentando el cansancio, Cristo decía, hasta aquí esta parte, que el Señor le bendiga, la campaña sigue mañana. Y se retiraba. Come on, I'm just being real here today. Hoy estoy siendo real, estoy siendo práctico. ¿Cuántos están conmigo? El cansancio es el enemigo mortal de los ministros. El cansancio. Ahora bien, usted pensará, hermano, si el cansancio es el enemigo mortal de los ministros, entonces el cansancio es pecado. Entonces yo te respondo, no. No hay nada malo con tú cansarte. El peligro está a dónde vas a buscar descanso. Porque Sansón no pecó, porque estaba, por estar cansado. Dios, no, estar cansado no es pecado. El peligro es a dónde tú vas a buscar descanso. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hasta la vasaya. Mira, mira esto, mira esto. Mira, mira, mira la conexión entre la presencia de Dios y el descanso. Cristo, Dios no le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré milagros. Mi presencia irá contigo y te dará dinero. Mi presencia irá contigo y te dará multitudes. Mi presencia irá contigo y te dará buenas conferencias. No, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira, hace poco se me acercó un joven y me dijo, hermano, Lugo, tengo un problema bien serio. Le dije, ¿qué es? Me dijo, y es que cada vez que oro me quedo dormido y me siento tan mal. Y le pido perdón al Señor porque siempre que estoy orando me quedo dormido. Le dije, hijo, no te sientas mal porque para que te quedes dormido en un punto de droga o en una discoteca, mejor que te quedes dormido en los brazos de tu padre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? Aleluya. Mi presencia irá contigo y te daré que, y te daré que, y te daré que. Cristo dijo, vení a mí, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces, mi querido hermano, yo quiero que usted entienda, Pastor Vélez y hermanos y ministros que están acá. Mira, no hay nada malo con estar cansado. El peligro es que debes saber escoger el lugar donde vas a ir a descansar. Sansón fracasó porque escogió mal el lugar donde descansar. En vez de correr a los brazos de Dalila, debió haber corrido a la presencia de Dios. Debió haber corrido a los brazos de su padre. Aleluya. Y está la basándala aquí. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabía usted que el cansancio, o sea, el cansancio es el responsable de la mayoría de las caídas de los hombres de Dios? El cansancio. Usted lo mira que son buenos predicadores, buenos administradores, buenos pastores, buenos líderes. Y de la noche a la mañana cometen una locura y usted dice, pero ¿y cómo es posible? Si el hermano se miraba tan bien. El hermano se miraba tan espiritual. Si lo que la mucha gente no sabía es que ese hermano llevaba años cargando un cansancio y un agotamiento crónico por dentro que no había puesto en las manos del Señor y que no había recurrido a los lugares correctos para recibir fuerza y renovación. ¿Cuántos están conmigo? Así que yo quiero que usted comprenda, hermanos míos, en esta tarde que todas cabecearon y se durmieron. ¿Y sabes por qué todas cabecearon y se durmieron? Se durmieron porque estaban cansadas. ¿Cansadas de qué? De esperar. Porque, a ver, ¿a quién no le cansa esperar? ¿A quién no le cansa esperar? A nadie le gusta esperar. ¿Verdad que no? A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta. Todo el mundo se cansa de esperar. Aquí hay un detalle bien interesante, mi querido hermano. Todas cabecearon y se durmieron porque todas estaban esperando. Pero a todo el mundo le cansa esperar. Se cansaron de esperar. Esperar. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que cabecearon todas y se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas. My God, hermano. Habrá alguien aquí que sabe lo que es estar esperando en Dios por un milagro que no llega. Habrá alguien aquí que sabe lo que es estar esperando en Dios por un problema que no se resuelve. Habrá alguien que sabe lo que es estar esperando en Dios por un trabajo que no aparece. Habrá alguien aquí que sabe lo que es estar esperando en Dios por un milagro financiero que no llega. Habrá alguien aquí que sabe lo que es esperar en Dios por una salvación que se está tardando y se está demorando demasiado. La Biblia dice y tardándose. Yo conozco un anciano, hermano mío, que estuvo mucho, mucho, mucho tiempo esperando. Mucho tiempo esperando. Escúcheme bien con cuidado. Mucho tiempo esperando. Ya su barba estaba blanca. Su cabello ya estaba blanco. Ya sus fuerzas no eran las mismas. Ya no caminaba con la misma velocidad, con la misma agilidad. Ya la espalda andaba un poquito doblada. Y ya el rostro y las manos del anciano estaban sumamente arrugadas. Pero el anciano todas las mañanas se levantaba. Todas las mañanas se levantaba. Todas las mañanas se levantaba. Y llegaba hasta el templo para seguir cumpliendo su oficio. Y todas las mañanas llegaba al templo y le traían niños para que los presentara ante el Señor. Le traían niños todas las mañanas. ¿Sabe una cosa? Y todas las mañanas él esperaba por un niño en particular. Y ese niño no avanzaba en llegar. Todas las mañanas esperaba por una criaturita en particular. Pero esa criatura no llegaba. ¿Se imagina usted cuántas veces la muerte quiso visitar a este anciano? ¿Se imagina usted cuántas veces la muerte quiso decirle a este anciano? Bueno, Simeón, se te acabó el tiempo. Se te acabó el momento. Ya es hora de irnos. ¿Se imagina usted, hermano, a este anciano? Yo me lo puedo imaginar a Simeón acostado en su cama mirando a la muerte cara a cara y diciéndole a la muerte. Es verdad que estoy anciano y es verdad que ya no tengo la misma fuerza de antes. Pero ¿sabes qué? Si viviste por mí, te vas a tener que aguantar un tiempecito porque yo no me puedo ir hasta que mis ojos no vean la promesa. Déjame explicarte algo, hermanos míos. Y es que usted tiene que tener sumo cuidado con alguien que tiene una promesa. Porque alguien que tiene una promesa es capaz de detener aún hasta la misma muerte. Alguien que tiene una promesa está tan convencido y está tan fortalecido que aunque la muerte quiera venirlo a buscar, ni aún la muerte lo puede tocar hasta que él no vea su promesa. Yo no te estoy hablando de cualquier persona. No. Te estoy hablando de alguien con una promesa. No tenía dinero, pero tenía una. No tenía recursos, pero tenía una. No tenía casa, pero tenía una. Los amigos lo habían dejado, pero todavía tenía una. Por favor, toque a dos personas y dile, todavía tengo una promesa. Toque a dos personas y dígale, todavía tengo una promesa. Todavía tengo una promesa. Todavía. Todavía tengo una promesa. Dinero no tengo, pero me queda una promesa. Salud no me queda, pero me queda una promesa. Familia no tengo, pero me queda una promesa. Yo quiero saber cuánta gente aquí todavía tiene una promesa Yo quiero saber cuánta gente en esta casa Levanta la mano y hazme un poquito de ruido en esta tarde Yo quiero saber si todavía hay alguien Yo creo que usted no me escuchó A mí me parece que usted no me escuchó Sacúdele el brazo a tu hermano y dile Todavía tengo una promesa, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo por el brazo Y dile todavía, 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 todavía Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí Por eso no me he dado por vencido Porque todavía tengo una promesa Alguien que grite promesa I still have a promise left I still have a promise left I don't have money, but I still have a promise I don't have resources, but I still have a promise I don't have friends, but I still have a promise No tengo apoyo, pero todavía tengo una promesa No tengo trabajo, pero todavía tengo una promesa No tengo dinero, pero todavía tengo una promesa No tengo dinero, pero tengo una promesa No tengo trabajo, pero tengo una promesa El médico me dio mala noticia, pero todavía tengo una promesa Todavía tengo una promesa Todo el que tenga una promesa Adore a Dios por 10 segundos en esta tarde Por 10 segundos Todo el que todavía tenga una promesa Adore a Dios por 10 segundos, vamos 10 segundos, adorando a Dios 10 segundos, adorando a Dios 10 segundos, 5 segundos Adorando, 5 segundos Adorando, 5 segundos Adora con todo lo que tiene Adora con todo lo que tiene Todavía Tengo una Todavía Tengo una Todavía Tengo una ¡Oh God! 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 ¿Y sabe que? Si hay alguien, si hay alguien a quien Satanás no soporta, es a un cristiano que todavía tiene una promesa. ¿sabes por qué? ¿sabes por qué, Chano? porque lo puedes criticar puedes hablar mal de él lo puedes echar de la iglesia le puedes tratar de dañar el testimonio puedes decir todo lo que tú quieras de él pero ese hermano no hay quien lo detenga y no va a soltar la promesa no va a soltar él no va a soltar su promesa y yo no sé de usted tal vez usted cree que usted todavía está aquí porque usted es un buen cristiano o porque usted es el más santo no, usted está aquí todavía porque su promesa lo tiene vivo todavía tu promesa ¿cuántos están vivos por la promesa? ¿cuántos todavía? aleluya hay gente que me está mirando ahorita y me está diciendo hermano Lugo si no fuera por la promesa yo me hubiera ido hace tiempo si no fuera por la promesa yo no estuviera aquí pero si estoy aquí todavía adorando a Dios es porque todavía creo en el poder de mi promesa ¿cuántos todavía creen en el poder de la promesa? ¿alguien que grite promesa? todavía y tal vez cuando Dios te lo prometió el pelo estaba negro y el rostro estaba joven hoy día ya el pelo está blanco y el rostro está arrugado pero aunque los años han pasado por encima todavía tú sigues creyendo en tu promesa alabado sea Dios en el día de hoy gente hombres y mujeres que todavía están creyendo en su promesa yo no sé si estoy hablando con alguien aquí en esta tarde aquí hay más aquí hay 500 personas en esta tarde y aunque sea yo espero estar hablándole por lo menos a 10 de ellas aunque sea con 10 estoy hablando gente que todavía están creyendo en su promesa están cansados están enfermos ya no tienen la misma fuerza que tenían antes ya no tenían ya no tienen el mismo ímpetu que tenían antes ya no tienen la misma energía que tenían antes pero todavía tienen una joven fui y envejecido más no he visto justo desamparado ni su simiente que me indique pan I still have a promise left I still have a promise left todavía tengo una promesa mira a tu vecino y dile por eso estoy aquí todavía dile a alguien por eso estoy aquí todavía fuerza ya no tengo te lo tengo que confesar fuerza ya no me quedan fuerza ya no tengo pero todavía tengo una promesa y le he creído a Dios por mi promesa por favor por favor toque a cinco personas cinco personas alrededor de usted y dígale todavía tengo una promesa cinco personas cinco personas cinco 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 y digale todavía tengo una promesa todavía tengo una promesa todavía 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 tengo una promesa 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 Aleluya Todavía tengo una promesa Todavía tengo una promesa Todavía tengo una promesa My God, my God Aleluya 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 Y mucha gente Mucha gente Mucha gente se pregunta ¿Y cómo es que ese hermanito todavía sigue adelante? ¿Y cómo es que ese hermanito todavía tiene fuerza? Y con todas las pruebas Y los problemas que ese hermanito ha pasado ¿Y cómo es que todavía está en la iglesia? ¿Y cómo es que no se ha apartado? ¿Y cómo es que todavía sigue entregado a Cristo Y viviendo para Dios? ¿Y cómo es que ese hermanito todavía está sirviéndole al Señor? Aleluya ¿Sabe por qué todavía estoy aquí? Después de haber sido maltratado Después de haber sido traicionado Después de haber sido rechazado Después de haber sido golpeado ¿Sabe por qué todavía estoy aquí? Porque todavía tengo una Una iglesia con promesa Nadie la destruye Mucha gente se sentó Y todavía están sentados Y estarán sentados Mucho tiempo Esperando ver el día En que tú fracases Pero yo te tengo noticias Más vale que te pongas bien cómodo Es más Búscate una almohada Y ponte cómodo Porque si tú te estás esperando Que yo fracase Si tú estás esperando Que esta iglesia se destruya Y se descomponga Yo te tengo noticias Dios es poderoso Para guardarnos sin caída Hasta el día Del Señor Jesucristo Alguien que diga Mi casa no se cae Díganle otra vez Mi casa no se cae Y aunque hay mucha gente Que está esperando Ver el día En que tú fracases Hay gente que está esperando Ver el día En que tú te caigas Así como Simeón Dile aún a la muerte No me puedes tocar Porque mis ojos Tienen que ver la promesa Mis ojos Tienen Aba Suiza Raya Siento el poder de Dios Hermano Siento el Espíritu Santo Aleluya Que se desató La unción de Dios En esta casa Recibe ahora Aba Suiza Raya Y sabe algo No solamente tú tienes una promesa Tus hijos Tienen una promesa Tu esposo Tiene una promesa Tu familia Tiene una promesa Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Aleluya 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 Yo quiero hablarle a madres Que están aquí en esta tarde Madres que están orando Por sus hijos Por sus hijas Madres que conocen Las situaciones matrimoniales O los problemas Internos Que sus hijos Y sus hijas Están teniendo Y Dios me dice Que te diga En esta tarde Mujer Él escuchó tu oración Y es por la promesa Que tú Que el matrimonio de tus hijos No va a fracasar Es por la promesa Que ese matrimonio Se va a mantener unido Aleluya Y tal vez tú estás viendo A tu hijo O estás viendo a tu hija Y tú estás diciendo Señor Cada día mis hijos Están más perdidos Cada día se hunden más Cada día el enemigo Los ata más Tranquilo ¿Sabe por qué? Porque ese muchacho Vaya donde vaya Que corra donde corra Tardo o temprano La mano de Dios Lo va a alcanzar Porque lo que ese muchacho No sabe Es que él tiene una promesa Ese hijo tuyo Está cubierto Con una promesa ¿Cuántos creen Abba? Lenda la vasalla Hermano Siento que algo Se está rompiendo En esta tarde Siento que algo En el mundo espiritual Se rompe Levanta la mano Y grita Gloria a Dios Aleluya 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 Levanta la mano Y di Mis hijos Tienen promesa Mi familia Tiene promesa Aleluya Esa promesa No es nada más Para ti Esa promesa No es nada más Para ti Se extiende Para tus hijos Y yo lo declaro En el nombre De Jesús Aunque no estén En la iglesia ¿Cuántas madres Lo declaran En el nombre De Jesús? Aunque tal vez Tus hijos No estén aquí hoy Aunque tal vez No están contigo Aunque tal vez Están en la calle Con malas amistades Con gente Que no conviene Levanta tu mano Y dile Señor Declaro que la promesa Alcanza a mis hijos Que los alcanza Que los alcanza Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Qué pena Que hoy se acaba La campaña Oiga Oiga esto Simeón Trabajaba en el templo Y todas las mañanas Se levantaba A cumplir con su función Todas las mañanas Todas las mañanas Se levantaba A cumplir con su función Todas las mañanas Iba A cumplir con su función Todos los días Se paraba Y presentaba Niños al Señor Hasta que una mañana Hasta que una mañana Hasta que una mañana Mira a tu vecino Y dile Hoy puede ser tu día Hoy puede ser tu día Hoy puede ser tu día Aleluya Gira Vasaya Oh Gloria a Dios Aleluya Y allí Óyame bien Y allí estando Aleluya En ese momento Donde iba a presentar aquel niño Simeón dijo quien sigue Y de momento apareció un carpintero Junto a una campesina Y la campesina traía un niño de ocho días De nacido en sus brazos Y Simeón dijo quien sigue Y José alzó la voz y dijo Yo Ok tu nombre José El nombre de la madre María Me imagino que el niño se llama José Y María miró a Simeón y le dijo Simeón dijo como Que no No Como No Pero 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 Espera un momento Espera un momento Espera un momento Como que no Si 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 el papá se llama José El papá se llama José No se supone que Que el niño Es su primer niño María dice si Pues no se supone que el niño se llame José también María le dice no Simeón mira a José y le pregunta Usted está de acuerdo con su esposo Con su esposa José le dice Si Simeón vuelve y mira a la mujer Le dice pues está bien Entonces Como se llama el niño No El niño no se va a llamar José El niño El niño se llamará Jesús My God Hermano como a mi me gustaría haber sido Simeón en ese momento Tú sabes lo que es ver Frente a tus ojos Al Hijo de Dios Hecho carne Y poder tocarlo My God My God I would love to be him Simeón a todo esto Dice está bien Dame al niño Porque Jesús no era el primer niño Que se llamaba Jesús ¿Sabe? Así que Simeón dijo está bien Está bien dámelo Pero cuando Ponen aquel niño En las manos de Simeón Es que usted Tenía que haber estado allí Usted tenía que haber estado allí Es que yo hubiera querido Estar allí Presenciar eso Porque este ancianito Ya está a punto de morir Pero cuando le ponen a ese niño En las manos En las manos Porque el enemigo te ha mirado Y te ha dicho Ya mismo te destruyo Ya mismo acabo con tu familia Ya mismo acabo con tu casa Y ya casi cuando Satanás pensó Y ya casi cuando Satanás pensó Que te tenía destruido Ahí el Señor te entregó la promesa Ya casi cuando el enemigo pensó Que te había acabado Ahí el Señor te entregó la promesa Y ya casi cuando aquel niño Es puesto en los brazos De Simeón No hay cara Ese hombre volvió a la vida Oh He came back to life Porque mucha gente piensa Que ya tú estás acabado Mira a tu vecino y dile Espera que me llegue la promesa Ahorita tú te crees Que yo estoy destruido Ahorita tú te crees Que yo estoy acabado Ahorita tú te crees Que yo estoy en el suelo Ahorita porque no me ves Aplaudiendo mucho O porque no me ves poniéndome de pie O porque tal vez me ves llorando Pero ni te creas Ni te creas Espera hasta que me llegue la promesa Porque cuando me llegue la promesa No me vas ni a reconocer Cuando me llegue la promesa No me vas a reconocer Aleluya Y justo En ese momento Aquel niño expuesto En los brazos de Simeón El anciano tuvo que haber Vuelto a la vida Y de momento Levantó al niño y dijo Ahora Jehová Despide a tu siervo en paz Porque han visto mis ojos La salvación de Israel Aleluya Levanta Levanta tu promesa Levántala Levántala Levanta tu promesa Levántala Levántala Y dile Señor Aquí estoy levantando mi promesa La estoy levantando La estoy declarando La estoy creyendo Aleluya 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 Las diez vírgenes Se cansaron de esperar Porque no llegaba Su promesa Porque no llegaba Su milagro Pero hermano Aunque estés cansado Y aunque te sientas Sin fuerza Dios me trajo aquí Esta tarde A decirte Que tu promesa Viene de camino Aleluya Acarabasandara Que era Liberosandara And I don't know I don't know What it is Or how long You've been waiting For it But God brought me Here to tell you Your promise Is on the way No sé qué es No sé Cuánto tiempo Llevas esperándolo Pero Dios me trajo Aquí a decirte Tu promesa Ya viene de camino It's coming It's coming It's coming It's coming Tu promesa Viene De camino Y me trajo El Señor Específicamente A decirle a usted A usted Específicamente Me trajo El Señor De tanta gente Que hay aquí hoy Dios me dijo A usted Tu oraciones No han sido En vano Tus oraciones Han sido Escuchadas Ir a Vashandara Kiyarajal Dios me dijo Que te dijera A ti Específicamente Que tu promesa Viene de camino Hermano Quiere que Quiere que Le dé un consejo Quiere agarrar Un consejo De un joven Si No le ofende Porque usted Es mayor que yo No le ofende Pero déjeme Darle un consejo No te canses Todavía Porque hay gente Que se cansó Justo cuando La promesa Le iba a llegar Don't give up Yet It's about To happen In your life And if you Give up now It might Never happen Just hold on To your promise Agarra este consejo Que te doy Hermano No te canses Todavía Porque yo Conozco Mucha gente Hermanita Que se cansaron Mire Se cansaron Ya casi Cuando la promesa Le iba a llegar Usted reciba Fuerza nueva Del Señor Reciba Fuerza Del Señor Reciba Fuerza Del Señor Don't give up Now God's About to do Something In your life And if you Give up Now It might Never happen Si te rindes Ahorita Tal vez Nunca lleve Las diez Vírgenes Se quedaron Allí Y aunque Se durmieron Se durmieron Esperando Aunque estés Llorando Pero esperando Aunque te duela El corazón Pero Esperando Aunque tu alma Estés rota En mil pedazos Pero Esperando Y a la medianoche Oiga esto Oiga esto Que voy a terminar Oiga esto Que voy a terminar Y a la medianoche Se oyó Un clamor Un clamor Es un grito Un grito Un grito A la medianoche Se escuchó Un grito Ahí viene Ahí viene Ahí viene el esposo Cuando menos Tú lo imagines Se escuchará El grito Ahí viene Tu promesa Allí viene el esposo Salí A recibirlo A recibirlo Y se levantaron Todas Todas se levantaron Todas 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 Pero hay un detallito Bien interesante En el verso ¿Sabes cuál es? Que el verso dice Y todas Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Ay, ay, ay Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Y todas Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas ¿Qué significa Esa frase Arreglaron Sus lámparas? Piense Por un minuto ¿Qué significa Esa frase Arreglaron Sus lámparas? No, no Yo no No estoy hablando En el término Simbólico Estoy hablando En el término Literal ¿Qué significó Que las vírgenes Arreglaron Sus lámparas? Arreglaron Sus lámparas Implican Implica Que mientras Estaban durmiendo A todas Se les apagó La lámpara Porque ¿Por qué Las tenían Que arreglar? Si estaban Encendidas Si las arreglaron Es porque Estaban ¿Qué? Apagadas Se da cuenta Que no fue Más que A las insensatas La que se les apagó Se les apagó A todas A todas Pero 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 Cuando despertaron ¿Qué hicieron? Las empaparon De aceite ¿Y qué hicieron? Las encendieron ¿Eh? Eso significa Arreglaron Sus lámparas Y aquí Es que Está La única Diferencia Entre estas Diez mujeres La única La única Eso no le dice Nada a usted A mí me dice Mucho No porque Yo no voy Con aquel hermano Porque aquel hermano No hace aquí No porque Yo no voy Con aquel Paso Porque aquel No porque Yo no me uno Con aquel hermano Porque aquel hermano No Mira hermano Si tú te detienes bien A mirar a ese hermanito Que tú siempre Estás criticando Tú sabes Ese hermanito Que siempre Lo estás criticando Todo el tiempo Todo el tiempo Tú sabes ¿Sabes de quién te hablo? Todavía no tienes idea De lo que te estoy hablando Tú sabes Tú sabes Del hermanito Que tú siempre Estás criticando ¿Sabes algo? Si un día te detienes Y párate de criticarlo Te vas a dar cuenta Que son más cosas Las que te unen a él Que las que te separan Gloria a Dios Y de repente Arreglaron sus lámparas Pero 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 Cinco de ellas Se dieron cuenta Que tenían un serio problema Porque Cuando las lámparas Se les empezaron a qué A apagar a todas Cinco de ellas Estuvieron tranquilas Pero cinco de ellas Se desesperaron ¿Quién usted cree Que se desesperó? ¿Y por qué cree usted Que cinco de ellas No se desesperaron? Yo le enseñé a usted Al principio ¿Ve? Por eso es que usted No debe dormir Durante la introducción De un sermón Porque se le llama Introducción Por una razón It's there for a reason Lo que yo le enseñé A usted al principio No era para impresionarlo A usted Se lo enseñé Por una razón Yo le enseñé A usted al principio Que esas lámparas Eventualmente ¿Se qué? Se apagaban Y cuando se apagaban Había que volver A hacer qué Empaparlas de aceite El detalle es Que cuando ellas Encienden sus lámparas Y ya están listas Para ir a recibir El esposo Se dan cuenta Que las lámparas Se les empieza a apagar Otra vez Y eso era muy común Era muy normal Que las lámparas Se apagaran Pero cinco de ellas Se quedaron tranquilitas Y cinco de ellas Se desesperaron Y dijeron ¿Y ahora qué hacemos? Dios mío ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y mientras cinco de ellas Están todas desesperadas Las otras cinco Están diciendo Espere un momento ¿Dónde lo puse? ¿Dónde? Entonces empezaron ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde? ¿Dónde? Espera, espera Hermanos Espérense un tantito Que yo sé Que está por aquí En alguna parte I know I know I left it here somewhere It's Alguna parte Alguna En algún lugar Lo puse En algún lugar Espérense un momento Discúlpeme aquí Pero no hay mucho tiempo Para andar Y empezaron a buscar Y 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 cinco de ellas Están diciendo Dios mío ¿Y ahora qué hago? Dios mío ¿Y ahora qué hacemos? Dios mío ¿Y ahora dónde? ¿Y de dónde conseguimos ahora? Pero cinco de ellas Dijeron Cinco de ellas Dijeron Yo sé Que lo traje Yo sé Que lo puse En alguna parte Yo sé Que en algún lugar Lo tengo Espera un momento Y se volvió a escuchar El clamor Allí viene el esposo Y cinco de ellas Dijeron Tranquila Que yo sé Ah, míralo aquí Míralo aquí Ya lo encontré Ya lo encontré Espera un momento Aleluya Espera un momento Aquí es que está Aquí es que está La diferencia ¿Te das cuenta? Todos somos Susceptibles Al desánimo Todos somos Susceptibles Al cansancio A todos nos ataca El desánimo Y el desaliento Y el agotamiento Aleluya Si usted cree que El hermano Lugo Es una máquina Usted se equivocó Si usted cree que El pastor Royal Vélez Es una máquina Usted se equivocó Se cansa Se enferma Se frustra Se enoja ¿Por qué todo el mundo La lámpara se apagó? Pero todavía Pero todavía me queda Aceite Todavía me queda Todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Aunque sea un poquito Me queda Todavía me queda Tú ve Tú ve Cuando el diablo piensa Cuando el diablo piensa Que ya te acabó Cuando el diablo dijo Ya lo aplasté Ya lo destruí Cuando el diablo Ya está celebrando victoria Porque dijo Ya acabé con él Acabé con su matrimonio Acabé con su ministerio De repente tú extiendes la mano Y agarras la vasija Y le dices Satanás Estoy derribado Pero no estoy destruido Estoy perseguido Pero no desamparado Porque todavía me queda aceite Agárralo Carabazando Porque todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Levanta la mano Si todavía te queda aceite Levanta la mano Levanta la mano Si todavía 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 Levanta la mano Levanta la mano Todavía Todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Por favor busca Por favor busca cinco personas Alrededor de ti Y dile todavía me queda aceite 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 Todavía 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 me queda aceite Todavía me queda aceite Todavía me queda aceite Yo quiero ver las manos De los que todavía le queda aceite Yo quiero ver la gente Que todavía le queda aceite Yo quiero ver la gente Que todavía levanta la mano Levanta la mano Todavía Todavía Yes Yes Aleluya Todavía Me queda Aceite Ya casi Ya casi Ya casi Cuando Satanás pensó Acabarme Ya casi Cuando la gente pensó Que yo no iba a sobrevivir Ya casi Cuando la gente pensó Que yo no saldría adelante Ya casi Cuando la gente pensó Que mi vida estaba destruida Lo que la gente no sabía era Que en algún rinconcito de mi corazón In a little tiny corner of my heart I still had some oil left Ya casi Cuando la gente pensó Que yo estaba acabado En un rinconcito de mi corazón Encontré Que todavía Me quedaba Aceite Siempre Siempre No algunas veces Siempre Sean blancos tus vestidos Y haya Un cuento Sobre tu cabeza En la Biblia Todavía queda aceite En tu vida Todavía queda aceite En tu matrimonio Todavía queda aceite En tus hijos Todavía queda aceite Y aquí que está El detalle Mi querido hermano Y es que Cuando las Insensatas vieron Que las prudentes Todavía tienen aceite Las insensatas dijeron Darnos de vuestro aceite Hermana Acuérdese Que cuando usted necesitaba Que le cuidaran los niños Yo se los cuide Por eso yo prefiero Deberle dinero a la gente Es mejor Deber dinero Que deber favores Porque el dinero Lo pagaste Y ahí quedó todo El favor Nunca termina De pagarlo ¿Usted no conoce Esa gente Que te hacen un favor Y te lo están cobrando Por el resto de tu vida? Y te dicen Hermano Pero acuérdese Que yo lo ayudé A usted Si hermano Usted me ayudó Hace 50 años atrás ¿Cuándo? ¿Cuándo? Am I going to be paying In your favor Yo prefiero Deberle dinero A la gente Que favore Oh Las incesatas Dijeron Danos de vuestro aceite Y las prudentes Dijeron ¿Sabes qué? Si necesitas Un par de zapatos Te podemos prestar Nuestros zapatos Si necesitas Un traje Te prestamos Nuestro traje Si necesitas Una corbata Un saco Te lo puedo prestar Si necesitas Dinero Te lo puedo prestar Pero hay cosas En el espíritu Escucha esto Escucha esto Escucha esto Hay cosas En el espíritu Que por más que Usted ame a la gente Por más que Usted los quiera Y por más amor Que usted sienta Por ellos Hay cosas En el espíritu Que sencillamente No se pueden Prestar Y sabes ¿Sabes cuál es Una de esas cosas? Mi aceite Yo te amo Pero no te puedo dar De mi aceite Eres mi hermano Pero no te puedo dar De mi aceite Eres mi hijo Eres mi hija Pero no te puedo dar De mi aceite ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y a los que venden Y comprad Para vosotras mismas ¿Qué significa eso? Si tú quieres El aceite Que yo tengo Paga el precio Que yo pagué Déjame decirte algo Y con esto me despido Mucha gente Ve tu éxito Mucha gente Ve tu victoria Y te miran Que tiene una iglesia Grande Y una iglesia Próspera Y una iglesia Bendecida Y te miran Que eres un cristiano Bendecido Y hay mucha gente Que se te van A querer pegar ¿Sabes por qué? No porque te aman Simplemente Porque quieren De tu aceite Pero por más Que yo te ame Hermano Tú no tienes Idea Las lágrimas Que yo derramé Para tener Este aceite Tú no te imaginas Los dolores De cabeza Que yo sufrí Para tener Este aceite Tú no tienes Idea Las noches Sin dormir Por obtener Este aceite Porque todo el mundo Quiere tu gloria Pero nadie Quiere tu historia Todo el mundo Quiere tu gloria Pero nadie Quiere tu calvario Y sabes que Este aceite No vino gratis Tuve que pagar Un precio Por eso Las virgen Le dijeron Vayan ustedes Y paguen El mismo precio Que pagamos Nosotras Por este aceite ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cada creyente Es responsable De buscar Su propio Aceite Y si usted piensa Que usted va a tener Aceite Porque usted Miembro De la iglesia De la biblia Y si usted Piensa Que usted va a tener Aceite Porque se va a ir En un viaje Con el hermano Lugo O para un Viaje misionero Con el hermano Lugo O usted piensa Que usted va a tener Aceite Porque estuvo En los tres días De la campaña Del hermano Lugo Perdóname Pero si necesitas Cualquier otra cosa Yo te la doy Una corbata Una biblia Un saco Dinero Pero Darte de mi aceite Solamente Dios puede Darte aceite Y de los que Venden Por eso es que La biblia dice El que esté Falto de sabiduría Que se la pida El Señor Que Él es El que la tiene Y Él es El que la da Y cuando fueron A buscar aceite Y regresaron La puerta Ya se había cerrado Mi recomendación No es una orden No es un mandato Solamente una recomendación Mi recomendación Procura llenar tu vasija Antes que la puerta Se cierre Cerra tus ojos Por favor Cerra tus ojos Por favor Y captar a la manzara Aquí Oh Aleluya 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 Hoy no le voy a tomar Más tiempo hermano Porque he sido demasiado Extenso Durante estas dos noches Pero vamos a orar Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Yo bendigo tu pueblo Yo bendigo esta iglesia Yo bendigo cada corazón Y bendigo cada vida Señor Y yo te pido En el nombre De Jesús de Nazaret Aba Shaya Que abra nuestros corazones Señor Señor por favor Abra nuestros corazones Señor en el nombre De Jesús te pido Abra nuestros corazones Señor Abra nuestros corazones Para que pueda ser derramado Tu aceite fresco Señor Para que sobre nosotros Pueda ser derramado Aceite fresco Señor En el nombre de Jesús Oramos Señor Oramos Para que tu Espíritu Santo Se active a favor De cada creyente En este lugar Se active a favor De cada vida En este lugar En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Amado Salvador Divino Espíritu Santo Llena Llena cada vasija Llena cada vasija En este lugar En este lugar Señor Llena nos De tu aceite Llena nos De tu aceite Señor Llena nos De tu aceite Que nunca Que nunca Pero hoy Pero hoy día Pero hoy día Claman a ti Señor Father Llena tus Llena DU Llena tus vasijas Señor Llena sus vasijas Padre Llena tus vasijas Padre Llena llena, llena cada vasija llena cada vasija llena cada vasija y con tus manos en alto dile Señor llena mi vasija Señor llena mi vasija Señor llena Señor llena mi vasija Señor llena mi vasija Señor, Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús llena mi vasija llena mi vasija Señor Señor llena mi vasija por favor Señor llena mi vasija por favor Señor Derrama sobre mi aceite fresco Padre Hay una nueva semana que me espera Una semana nueva que me espera De desafío De grandes luchas por favor Señor Renueva mi vasija Llena, llena, llena Llena mi vasija En el nombre de Jesús Y en esa Comunión hermano En esa comunión Tan maravillosa que estamos En esa comunión tan maravillosa Que estamos Aleluya Quiero Preguntar Habrá alguien en medio De nosotros Que en esta tarde Desea recibir a Cristo como El salvador de su vida Habrá alguien en esta tarde Que tal vez se apartó del Señor Se alejó del Señor Por alguna razón Pero que en esta tarde Quiera Reconciliar Su vida Con el Señor Quiera decir hermano Lugo Yo me aleje del Señor Pero hoy yo quiero reconciliarme Yo le voy a pedir Que así como esta Esta damita viene Quebrantada Que Dios te bendiga Damita Que Dios te bendiga El Señor El Señor te ama Yo le voy a pedir Que si hay alguien más En medio de nosotros Que dice hermano Lugo Yo nunca he aceptado a Cristo Como mi salvador Hermano Lugo Yo lo acepté Pero me alejé del Señor Me aparté del Señor Y que en esta tarde Quieres regresar a los pies de Cristo Yo te voy a dar Cinco segundos Para que levantes la mano Donde quiera que estés Para que levantes la mano Donde quiera que estés Te voy a dar cinco segundos Para que levantes la mano Donde quiera que estés Y que en esta tarde Recibas al Señor Como tu salvador Dios bendiga al caballero Que viene pasando Aleluya ¿Alguien más? Voy a dar cinco segundos En esta tarde Cinco segundos En esta tarde Cuatro segundos Tres segundos Pasa que caballero Dios te bendiga Tres segundos Estoy llamando a salvación Y a reconciliación Hermano Si al lado tuyo O cerca de usted Hay alguien que no conoce Del Señor Invítelo a pasar hermano Invítelo a pasar Invítelo No lo obligue Pero invítelo Invítelo a pasar Invítelo Dígale mira Que mejor día Que mejor día Que hoy Para recibir a Cristo En tu corazón Aleluya Que mejor día Para que tu vida No se pierda Y puedas recibir Vida eterna Que mejor día Para que tu vida Para que tu vida No se pierda Para que tu alma No se pierda Que mejor momento Hay gente que dice Hermano Ludo Yo no voy a pasar Porque es que yo No me siento preparado Y la pregunta Mía es ¿Quién le dijo a usted Que usted tiene que estar Preparado para esto? El maludo es que Yo no lo siento Todavía Déjame decirte Que si tu Vives esperando Sentirlo Tu nunca Lo vas a hacer Porque la Biblia Dice que el sentir De la carne Es muerte El aceptar a Cristo No es ni porque Dios me tocó Ni porque yo Lo sentí Ni porque yo Estoy preparado El aceptar a Cristo Es una Decisión Todavía la gente Piensa que el amor Es un sentir El amor Es una decisión Usted decide Amar De la misma Manera Usted decide Vida eterna O condenación Eterna La Biblia dice El que creyera Y fuere bautizado Este será salvo Mas el que no creyera Será condenado It's a choice Everything in life Is a choice La gente dice Yo me aparte Por el pastor O yo me fui De la iglesia Por aquel hermano No Usted se fue De la iglesia Porque usted Decidió irse Usted se alejó Del Señor Porque usted Decidió Todo en la vida Es una decisión Y el de recibir A Cristo También es una decisión Yo te invito A que tomes La decisión Correcta Que abras Tu corazón Y que te decidas Por Cristo En esta tarde Que te decidas Por Cristo En esta tarde Que te decidas Por Cristo En esta tarde Aleluya ¿Habrá alguien más Hermanos Antes de hacer Esta oración Is there anybody else Hubiera alguien más Que dice I need Jesus In my life Hermanos Yo voy a decidirme Por Cristo Me voy a decidir Por Cristo I'm going to make A choice And I'm going to Choose Jesus And I'm going to Choose life And I'm going to Choose salvation Hubiera alguien más Hubiera alguien más Hubiera alguien más Aleluya Si no hay nadie más Vamos a orar Por estas vidas Hermanos Que están en el altar Y que tiempo Más maravilloso Hemos tenido La presencia Del Señor Hermanos What a wonderful time We've had In the presence Of the Lord Y que bueno Que la palabra Del Señor Nunca torna Tras vacía Entonces quiero pedir A todos los que han pasado Que conscientemente Han tomado Una decisión Por Cristo En esta tarde Cierre sus ojos Incline su cabeza Cierre sus ojos Incline su cabeza Y diga conmigo Esta oración En voz clara y fuerte Diga conmigo Señor Jesús Reconozco Que sin ti No puedo seguir viviendo Perdona Todos mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame Y deposita en mi Tu amor Y tu perdón No permitas Que jamás Me aleje de ti Gracias Por amarme Y por perdonarme Amén Extienda las manos Hacia acá hermano Extienda las manos Padre que en el nombre De Jesús Yo bendigo Cada vida Que te recibe Ahora mismo Yo bendigo Señor Cada vida Que te recibe Ahora Entra en ellos Ahora Espíritu Santo Activa tu poder Ahora a favor De esta mujer Que tanto Te necesita Padre Activa tu presencia Ir a la basanda Y en el nombre De Jesús De Nazaret Activa tu poder A favor de ella Padre En el nombre De Jesús Espíritu Santo Toque su vida Ahora Padre Que jamás Se aleje de ti Señor Que jamás Se aleje de ti Padre En el nombre De Jesús Dale firmeza Padre Dale firmeza Reafírmalo En tu camino Y en tu plan Y en tu voluntad En el nombre De Jesús De Nazaret Y usa Esta generación Levanta Esta generación Dios mío Levántalos Con poder Levántalos Con poder Dios mío Para que sean Góvenes Que te amen Para que sean Góvenes Que vivan Para ti Señor Que nunca Se aparten De tu camino Señor Ir a la basanda Araquía En el nombre De Jesús Hermano No hay milagro Más grande Que la salvación De un alma Esto no se llama Emoción Esto se llama Arrepentimiento Cuando dicen Gloria a Dios Aleluya Levanta las manos Levanta la mano Por unos minutos Y alaba al Señor Levanta las manos Levanta la mano Y alaba al Señor Ahora alaba al Señor Alaba al Señor Ahora Ahora levanta las manos Padre Padre ahora Clamo por los enfermos Padre Padre ahora Clamo por los enfermos Ahora mismo Padre Toca cada enfermo Toca cada cuerpo Toca cada cuerpo Toca cada enfermo Toca cada órgano Toca Padre Toca Toca en el nombre De Jesús Toca cada vida Toca Toca los corazones Tócalos ahora Padre Con tu poder 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 En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Ponga la mano La parte afectada De su cuerpo Ahora Todo el que está enfermo Ponga la mano En la parte afectada De su cuerpo Ahora Siento ya La unción De sanidad Activa Siento ya La unción De sanidad Activa Todo el que está enfermo Este es tu momento Ahorita Este es tu momento Todo el que está enfermo Este es tu momento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está Señor Donde quiera Señor Donde esté esa mano puesta Donde esté esa mano puesta Ahora Allí donde está esa mano puesta En ese hombro Sobre la cabeza En el corazón Ahora mismo Padre Donde está esa mano puesta Dios mío Ahora Señor Pon la mano tuya ahora Pon la mano tuya ahora Pon la ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Y activa tu poder Activa tu presencia Activa ahora tu poder Activa el fuego sanador El fuego sanador El fuego sanador El fuego sanador El Espíritu Santo Ahora 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 Por lo que hiciste tú Jesús 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 Yo declaro salud Yo declaro salud Yo declaro salud Yo declaro salud Salud sobre este pueblo Salud sobre cada vida Salud sobre cada cuerpo Salud Salud Hablo salud Sobre este pueblo Padre En el nombre de Jesús Ahora Levanta la mano Y le gracias Levanta la mano Y le gracias Levanta la mano Y le gracias Señor Ahora Pruebe y haga Lo que no podía hacer Si no podía Doblarse Dóblese Si no podía Levantar un brazo Levanta el brazo Si no podía Mover la pierna Mueve la pierna Ahora Busca 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 En el nombre de Jesús Decaramos Andala Jaya Decaramos el milagro Decaramos el milagro Decaramos el milagro Decaramos el milagro Decaramos 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 Ahí está Recibe el hermano Ahí está Recibe Se ha activado La unción de Dios Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora Recibe 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 Ahí donde estás Ahí donde Andala Jaya Salud 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 a la más canna la de cristo hora región recibe al señor recibe al señor la recommend señor vocina si lo señor recibe ahora recibo no reci recibe ahora del señor reciba no sé ya ahora recibo eso no al recibe recibe hasta la masaya en el nombre de jesús recibe recibe el señor ahora recibe del señor ahora recibe ahora del señor recibe ahora del señor recibe en el nombre de jesús en el nombre de jesús recibe del señor ahora recibe del señor ahora recibe del señor ahora y nada más allá y nada más allá hasta arriba vamos a andar Padre, Padre, tócalo ahora Padre, tócalo ahora Padre, tócalo ahora ay, Barón Barón, hoy es el día que el Señor se paró para tratar contigo hoy es el día, Barón, que el Señor se paró para trabajar contigo hoy es el día solo abre tu corazón hijo, solo abre tu corazón y deja que el Señor te toque lo que estás sintiendo no es una emoción es el toque directo del Espíritu Santo es el toque directo del Espíritu Santo y nada más allá Padre, ahora Él te pertenece a ti este caballero es tuyo Padre, y yo declaro yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo lo que tú planificaste para Él ahora entra en cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesús levanta tu mano hijo ahora mismo Espíritu Santo gracias por lo que estás haciendo en Él gracias por lo que estás haciendo en Él gracias por lo que estás haciendo en Él y la vasalla Espíritu Santo ahora Espíritu Santo ahora abre tu corazón hijo abre tu corazón hijo abre tu corazón hijo abre tu corazón al Espíritu Santo abre tu corazón ábre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón Jesús en el nombre de Jesús recibe ahora te declaro libre libre y sano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús